¿Dónde está el amor? Lo llevaste quizás adonde, lejos de mi alma Y ahora aquí en mi pecho se esconde Un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rectores cuando nos maltratan Sin recurar los dolores cuando son del alma Y tú me diste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías Y nunca me querías Gané, 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 gané Los hijos de Miguel Mirar y aceptas No voy a mirar Voy a seguir siempre adelante Buscando el amor de mi vida Y sé que tú no has podido darle Sé que lo encontraré algún día Y es que uno no debe afanarse Por tenerlo tú no cremos lindo Todo Dios suele matarle Lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor Que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona a Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona a Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien Que es solo la tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más Ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien Que es solo la tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más Ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada La, 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 la